Leyenda de la custodia de la iglesia En los años en que el padre don José María Cid de León Era cura párroco de la ciudad de los 30 caballeros Cuentan que había en la iglesia de la purísima Una hermosa custodia Que fuera hecha con las prendas donadas Por las antiguas familias cordobesas Toda de oro y de cerca de un metro de alto Era llevado bajo palio en las procesiones solemnes Por tres sacerdotes que la sostenían En los dorados rayos que en derredor del cáliz Le formaban el sol Sobre hojas de parra incruzadas de brillantes Tenía racimos de uvas Hechos de esmeraldas y rubíes Que bajaban a lo largo del labrado pie Hasta la base de más de 50 centímetros de diámetro Donde descansaba entre flores Cuajadas de turquesas y amatistas Que remataba un doble hilo de irisadas perlas La hermosa joya que con humilde respeto Obsequiaron las familias cordobesas Despertó por su valor Envidias y recelos Entre personas ajenas Que no quisieron comprender Que aquella muestra de homenaje Era para el culto de Dios Y no para la ciudad en particular Empezando a murmurar Y a tejer intrigas Sobre el lugar donde ellos creían Que debería permanecer la preciosa custodia Vinieron después los años De la persecución religiosa En que los templos fueron cerrados Sellándose las puertas Y las rejas de todas las iglesias de Córdoba Y la fantasía se encargó De inventar cuentos y leyendas Decían algunas personas Que por el viejo subterráneo Que pasa a un lado de la cripta De la iglesia de la Purísima Fue llevada hasta la casa De una anciana y respetable dama Que la guardaba en una alacena Muy bien disimulada En la pared de su casa Y que muerta repentinamente la señora Se llevó a la tumba El secreto del sitio Donde había sido escondida Otra leyenda Decía que la custodia Había sido enterrada En el atrio de la iglesia de San José Al pie del añoso laurel de la India Que allí crecía Y hubo quien imaginó Que fue guardada A un lado de la iglesia de la Urdes En la vieja capilla Del corazón sagrado de Jesús Durante mucho tiempo La codicia buscó en vano El precioso tesoro Haciendo secretas excavaciones Para encontrarla Contaban que en aquellos días Vivía por el rumbo De la favorita Camino de la Alameda Un muchachito Llamado Lorenzo Al que su madrastra Mandaba todas las mañanas Con ixtamal Al viejo molino de las palmas No amanecía todavía Cuando el niño temblando de frío Salía de su casa Cargando un pesado bote Lleno de maíz Con el que apenas Si podía caminar Al llegar a la esquina De la favorita Y el antiguo hotel jardín Contra esquina De la parroquia De la purísima Cruzaba el zócalo Por enfrente del atrio Donde muchas veces Se detenía a descansar Sentándose En las viejas bancas Del parque Como era muy pequeño Tenía miedo Pues a la hora En que lo mandaban Al molino Todavía no amanecía Y en varias ocasiones Mientras clareaba La mañana Se incó Frente a la cerrada reja De la iglesia A rezarle A su madre muerta A quien no podía olvidar Y a la que llamaba Llorando Para que se los llevara Con ella al cielo Cuando vino la época De Nortes El niño débil Y mal alimentado Empezó a padecer Calenturas Y a sufrir Mucho del asma Pues la madrasa Lo obligaba A fuerza de golpes A levantarse de la cama Sin piedad De su enfermedad Poniéndolo en la calle Con el cubo Del nixtamal Y amenazándolo Con no abrirle La puerta Si se dilataba En volver del molino Cerca de la casa De Lorenzo Vivía una muchacha Llamada Hilda Que todos los días A las 5 de la mañana Iba a vender fruta A la estación Del Huatusquito A la hora En que el tren Salía de Córdoba Rumbo a San Juan Coscomatepec Cuando niño Regresaba de la molienda La joven Que casi siempre Lo encontraba Al cruzar el zócalo Lo ayudaba A compadecida A llevar el cubo Hasta cerca De su casa Contaba la muchacha Que una fría mañana De diciembre Cuando cargando Su canasta Llena de naranjas Pasaba frente A la reja De la parroquia Vio a Lorenzo Arrodillado Contemplando La cerrada iglesia Como era invierno Amanecía tarde Y la niebla Blanca y vaporosa Envolvía la figura Del niño Que irradiaba En la oscuridad Como si fuera luminosa Al acercarse Hilda Vio que el pequeño Por lo general Era asustadizo Y de semblante Pálido Y demacrado Tenía el rostro Lleno de felicidad Y sonreía Complacido Mirando Las cerradas Puertas Del templo Asustada La joven Que era muy supersticiosa Lo llamó Varias veces Por su nombre Hasta que el niño Vino hacia ella Para preguntarle Si había oído Aquella hermosa música Que salía Del fondo De la iglesia Pensando Que Lorenzo Debía estar muy enfermo Y de lo acompañó A su casa Donde la madrastra Al oír el cuento Le dio al niño Una fuerte paliza Por andar Inventando mentiras Por esos días Empezó a correr La noticia Que unos señores Habían venido A Córdoba Con órdenes De abrir Los candados De las rejas Y romper Los sellos De las puertas De la parroquia Para entrar A buscar La custodia El pueblo Que se suponía El dueño De la valiosa Prenda Empezó A hacer comentarios Y a contar Leyendas Y la vendedora De fruta Que oyó Los rumores Y que conocía El relato De Lorenzo Decidió Levantarse De madrugada Para vigilar Al niño Escondida Tras una mata De huele De noche Que crecía En los arreates Del zócalo Esperó A que Lorenzo Pasara rumbo Al molino Eran cerca De las cuatro De la mañana Cuando el muchachito Cruzó el parque Arrastrando su pesado Cubo de Nixamal Y como siguiera De largo La joven Llena de curiosidad Decidió Ir a espiar Dentro de la iglesia Por unas rendijas Que había en las puertas Mientras su amigo Regresaba De la molienda Pues se dio cuenta Que la reja principal Que siempre había Estado cerrada Con una pesada cadena Permanecía abierta De par en par Al principio No distinguió Más que oscuridad Dentro del templo Pero de pronto En mitad De la nave principal Empezó a brillar Una suave claridad Sin poder Apartarse De aquel sitio Hilda Vio que el interior De la iglesia Se iluminaba Poco a poco Con una luz Muy brillante Y en medio de ella Como si flotara En el aire Apareció La hermosa custodia Medio desmayada Del susto Corrió la muchacha Hasta la reja Encontrándose Que estaba Como siempre Fuertemente cerrada Con pesados candados No pudieron salir Del atrio Llena de pavor Empezó a gritar Pidiendo auxilio Cuando distinguió Lorenzo Que llegaba Por la parte de afuera Y se arrodillaba Junto a ella Decía la muchacha Que en aquel momento Las puertas De la parroquia Se abrieron Y el niño Empezó a sonreír Como si estuviera Extasiado Después El portón Se fue cerrando Lentamente Y la luz De la aurora Tiñó de rosa La hermosa iglesia De la purísima concepción Tranquilizada Con la presencia Del niño Que seguía Arrodillado Y como si Contemplara algo Hilda Empezó a preguntarle ¿Qué era lo que veía? Y Lorenzo Respondió Que llevada Por cuatro Hermosos ángeles Aquella preciosa Custodia Que su madre La había enseñado A adorar Subía por el aire Envuelta En doradas nubes Y coros De músicas celestiales Cuando los vecinos Llegaron Esa mañana Al atrio De la iglesia Encontraron A una joven Que sollozaba Amargamente Mientras sostenía A través De la cerrada Reja del templo El desmayado Cuerpecito De Lorenzo Que se iba Enfriando Poco a poco Mientras sonreía Como si estuviera Pasiblemente Dormido Dice la leyenda De la parroquia De la purísima Que con el tiempo Hilda Regresó a San Luis Donde había nacido Y entró En un convento Y allí vivió Muchos años Con el nombre De Sor María De la custodia Haciendo la caridad Y dedicándose A cuidar A los niños Huérfanos Y desamparados A tu De la carita